Hola a todas y a todos y bienvenidos a Cinemate. La reseña de esta película la teníamos que haber hecho ya hace una semana o así cuando se estrenó, pero los que trabajamos pues la vemos cuando podemos y la hacemos cuando debemos. Así pues, hoy hablaremos sin spoiler de The Witches, la pesadilla del lobo. La nueva película de Netflix basada en la saga de novelas de fantasía tan conocidas de Andrei Sapkowski sobre Geralt de Rivia. The Witcher, la pesadilla del lobo, es una película de animación en 2D con algunos elementos mínimos en 3D, que casan muy bien con una animación muy bien pulida y trabajada. El estudio que se encarga de llevar a cabo este proyecto no es otro que el estudio MIR, el mismo que se encargó ya de llevar adelante sagas como sangre de dragón o la leyenda de corra. Una vez dicho esto, nos metemos de lleno en lo que va esta película y es que desde que la anunciaron allá por primero de 2020, ya tenía yo mis dudas sobre lo que nos podríamos encontrar. Pero no, esto para mí es un jodido acierto, ya que estamos ante una historia precuela de la serie live action, también de Netflix, The Witcher, con Henry Cavill a la cabeza y que bueno, fue una serie que gustó y no a partes iguales. Pues bien, esta historia se centra en el momento cuando la fortaleza de Kael Moren está en pleno auge, donde formaban cada X tiempo arremesas de nuevos jóvenes para convertirlos en brujos en la escuela del lobo. Entonces nos cuenta cómo Bessemir, el personaje principal, llega a convertirse en brujo con una serie de flashbacks que veremos durante toda la historia y que la verdad que quedan bastante bien dentro de esta película. Aquí podemos ver un Bessemir joven, un tanto ingrato, con unos aires modernos y poco, para mí poco acordes a la época. Pero bueno, tampoco está mal ahí con su pelete tipo tupé. Este tío se dedica a cazar monstruos sin portar las consecuencias que esto conlleve. De hecho, en la primera escena ya podemos apreciar de lo que va, del palo que va este tío. Por otro lado, en el juego de Witcher 3 Wild Hunt, Bessemir es el maestro de de Geralt. Y aparece como un brujo gruñón y cansado, bastante mayor y con mucha tralla en el cuerpo. Entonces, de cara a la segunda temporada de la de The Witcher de Henry Cavill, podremos ver a este Bessemir ya más mayor, protagonizado por el danés Kim Bodnia. Tanto en el juego como en la serie de Henry Cavill, los acontecimientos transcurren unos 100 años después, más o menos, de esta película de animación. En cuanto a otros personajes importantes, tenemos a Lady Ilyana, que es el gran amor de la juventud de Bessemir, y que tuvo que sacrificar para iniciarse en la senda de los brujos. También tenemos otro personaje femenino muy importante, y es Tetra, que es la hechicera del reino. Y esta tipa, pues, tiene unos intereses un tanto dudosos, ya que intenta acabar con los brujos a cualquier precio, pero aún así, se alía con uno de ellos. Y por último cabe destacar a Declan, que es el maestro de Bessemir, quien se lo lleva de pequeño y lo instruyó en las artes de la espada y la brujería, dotándolo de muchos conocimientos. Y que a lo largo de la historia veremos cómo va alucinando este personaje, a mi parecer, muy bueno. Bueno, yo no sé qué te ha parecido a ti, pero a mí la serie me ha parecido muy buena, porque complementa, complementa mucho con la de Henry Cavill, llevándote un poco a lo que viene siendo la historia de The Witcher. Y además nos introduce a Bessemir, en lo que viene siendo la serie de Life Action, de cara a la segunda temporada, que yo creo que va a ser muy importante. Que yo, que he jugado al juego, creo que me va a parecer la hostia. Que en un principio dijeron que iba a ser Mark Hamill, pero no, al final acabó siendo el otro. Yo recomiendo esta película de animación, porque de cara a lo que viene siendo la segunda temporada de The Witcher, la serie de Henry Cavill, de Life Action, la va a complementar. Que no os gustan los dibujos, pues no lo veáis. Que no os gustan y podéis verla. Hay gente que no le gustan y la ve. Hay gente que la ve y no le gusta. A mí me ha gustado. Así que nada, ya no se puede decir más de esto. Dejadnos un comentario si os apetece. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Música Música Gracias por ver el video.